¿Quieres saber cómo hacer la prueba del agua en tu Instant Pot? Bueno, voy sacando mi Instant Pot y vamos a probarlo a ver qué tal funciona. Es necesario hacer primero la prueba del agua, entonces bueno, ya la lavé y ahorita ya la vamos a usar. Y le ponemos tres tosas de agua. Cerramos y damos vuelta hacia el lado de cerrar. Bueno, esta válvula la ponemos en la posición de ceiling, así de este lado. Y entonces aquí vamos a seleccionar presión, posicionar a presión y vamos a ponerle cinco minutos nada más. Entonces le disminuimos aquí. Y ya aparece automáticamente NOM, vamos a esperar los cinco minutos. Listo, ya están ahí los cinco minutos y en cuanto suenen los cinco minutos ya se apaga. Bueno, ya terminó el tiempo, entonces ahí lo que nos indica es que se va a mantener caliente. ¿Sí ven? Aquí está, automáticamente se puso este botoncito. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es liberar el vapor, entonces con cuidado vamos a mover la válvula para acá un poco para liberar el vapor. Y cuando vean que baje esta válvula es cuando ya se liberó todo el vapor. Entonces ya hemos continuado y sacando. ¿Eso lo podemos hacer así o simplemente esperamos a que se le llegue el vapor? Hasta el fondo, solito, ya que termine el vapor, entonces voy a bajar la válvula que nos lleva, la de acá. Y una vez que baje ya tenemos la confianza de poder abrir la olla. Listo, ya una vez que baje, entonces ahora sí eso nos indica que ya no hay presión adentro. Y ya con confianza podemos abrir, podemos abrir la olla. Con cuidado siempre porque recuerden que el vapor pues está muy caliente y pues no acercar la cara, ¿no? Pero pues ya hicimos la prueba de la olla.